Yo canto a la mañana que ve mi juventud Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud Todo en la vida es como una canción Te cantan cuando naces y también en el adiós La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Le canto a mi madre que dio vida a mi ser Le canto a la tierra que me ha visto crecer Y canto al día en que sentí el amor Cantando por la vida aprendí esta canción La, 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 la... 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 La, 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 la...